Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a compartir mi rutina de noche aplicándome la mascarilla de Nuskin Power Mask junto con mi galvánica facial. Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de belleza, MHDivine Beauty. Mi nombre es Mónica. En este canal hablamos todo de belleza, maquillaje, microblading, cuidados de la piel, para el cabello, para el cuerpo y mucho, mucho más. El día de hoy les voy a compartir mi rutina para el cuidado de la piel de noche y lo que hago una vez a la semana incluyendo mi mascarilla de Nuskin Power Mask con mi galvánica facial. Pero antes que nada, si eres nuevo o nuevo a nuestro canal, bienvenido. Y te invito a que te suscribas aquí abajito y actives la campanita para que tengas notificaciones de todos los videos que subimos. Si ya eres parte de nuestra familia, bienvenido de nuevo. Y te invito a que compartas estos videos con tus amigos. Eso me ayuda muchísimo a hacer más videos como este. Primero que nada quiero decirles que es muy importante su rutina de noche para el cuidado de la piel. Si no se cuidan su piel, no importa que tanto maquillaje se pongan al día siguiente, su cara va a estar cansada, van a tener células muertas, que eso va a impedir que sus sueros impregnen y su piel va a estar más marchita, van a tener líneas de expresión prematuras, los poros van a estar más grandes. Entonces es muy importante limpiar nuestra cara antes de irnos a dormir. Además no quieres poner todo este maquillaje en tu almohada. No, no, no. Ok, vamos a empezar. Primero que nada vamos a limpiarnos nuestro cutis para quitar todas las impurezas que hemos recopilado durante el día y el maquillaje. A mí lo que me gusta primero es quitarme el maquillaje de los ojos y para eso yo uso este desmaquillante de Tarte. No sé si se puede ver, ya se me va a terminar, pero me encanta el maquillaje de los ojos. Se lo quita súper fácil. Ok, después de que ya nos quitamos el maquillaje de los ojos, vamos a usar nuestra limpiadora con glicólicos. Vamos a quitar todo el maquillaje. Y si usan estas toallitas, les quiero recomendar que se lo hagan muy suavecito porque se están exfoliando la piel. Y la exfoliación es buenísima, pero se pueden también dañar un poquito su piel si lo hacen muy fuerte. Y la segunda, limpiada en la piel. La primera, lo que vas a hacer es vas a quitar el maquillaje, los residuos de todo lo que has acumulado durante el día. Pero la segunda limpieza es limpiar los poros aún más, llegar a un nivel más profundo. Es como cuando lavas tu ropa y tu lavadora tiene el segundo ciclo de lavado. Es lo mismo. No olviden cuidar su cuello. Cuando te limpias tu cara, el pH de tu piel no está balanceado. Lo que tenemos que hacer es poner nuestro tonificante. Y a mí me gusta ponerlo directamente a la piel. Muchas personas les gusta ponerlo en un algodoncito y pasárselo por la cara. Está bien, pero a mí me gusta más así porque siento como más refrescante. No sé, es lo que me gusta más. Ya tu piel está limpia, tonificada, está lista para tu mascarilla. Esta mascarilla viene en un paquetito de cinco. Y se ve así. Desde la primera aplicación van a sentir su piel diferente. Van a sentirla más hidratada, más firme, más... ¿Chloe se llama? No sé. Pero les va a encantar. A mí me encanta. Y yo me lo hago una vez a la semana. Esta mascarilla está hecha de biocelulosa. Es muy suavecita. Tiene un milímetro de gruesor. Pero al mismo tiempo... Ay, mira. Desde ahorita ya... Ay, hay que ponerlo aquí. Es muy resistente. No es como las otras que te las pones y al ponerte las se te rompen. O te quedan mal. No. Tú vas a ver. Cuando te la pongas, te va a encantar. Entonces, lo que haces... Ay, perdón. Ya no les enseñé. Le quitas de un lado el papelito protector que tiene. Te la pones primero, te la pegas muy bien y luego te quitas la segunda capita. No voy a poder hablar ahorita, pero ustedes me van a ver cómo la pongo, ¿ok? Se siente rico. Se siente... Se siente... Oh, my God. Oh, my God. Dicen los americanos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ricura se siente! Se siente súper fresca. Ok. Lista. Ahora te quitas la capita de arribita. Y aquí es cuando tú sientes la mascarilla lo suavecito que es. Súper, súper bien. Vamos a usar nuestra galvánica facial. La galvánica facial es un dispositivo con corriente continua. Entonces lo que va a hacer es de que va a ayudar a que los ingredientes de la mascarilla entren directamente a tu piel a un nivel celular. Si no saben cómo usar su galvánica facial, yo les tengo un video aquí que se los voy a poner que es cómo usar la galvánica facial y te explico los beneficios, te explico cómo usarla con unos geles especiales que también tiene la tecnología Edge Lab. En el día de hoy nos vamos a concentrar a la mascarilla Power Mask. Ok. Entonces, este dispositivo en la parte de atrás tiene una parte de cromo. Aquí es donde tú vas a hacer el contacto con tu mano a la máquina y al tiempo de ponerla en tu piel, lo que va a hacer es el ciclo, se cierra el ciclo para transmitir la corriente directamente de tu máquina facial a la piel. Y tenemos nuestra agua napka. Esta agua tiene ácido hílarónico, yo la amo. Es súper hidratante. Ok. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a mojar nuestra mano. Siempre tiene que estar humectada la mano. Ok. Y ponerla en la parte del cromo. Después vamos a prender nuestra máquina galvánica facial al número 4. No sé si se alcance a ver aquí. Ok. Cuando tú pones tu galvánica en la piel, se calibra de acuerdo a las necesidades de tu piel. Porque no es lo mismo lo que yo necesito a mis 48 años, que lo que tú necesitas a tus 20, a tus 30, a tus 50, a tus 60, esto calibra directamente a tu piel. Ahí quiere decir que tu máquina facial está trabajando. Es muy importante que no separes tu máquina de la piel, porque si la separas, entonces deja de calibrarse y tiene que volverse a calibrar. Ok. Lo pasas así. El número 4 es de 5 minutos, entonces vamos a planchar, ya sabes, esta máquina es para planchar tus arruguitas, para reafirmar. Y la presión va para arriba, todo para arriba. Aquí, en los oídos, atrás de los oídos, tenemos un punto de drenaje, que es donde queremos mandar todas las toxinas para que tu cuerpo las deseche. Es un drenaje linfático. Entonces, la presión va para arriba, acuérdense, toda la presión para arriba. Para arriba y movimientos para afuera. La frente para arriba, para arriba, movimientos. Estos 11 que queremos quitar. Las contraindicaciones de la galvánica facial son, si estás embarazada, no puedes usar esta máquina. Si tienes problemas con el corazón, si tienes marcapaso, si alguna vez te ha dado epilepsia, no puedes usar esta máquina. Pero, puedes usar la mascarilla Power Mask, sin la máquina. Y te la pondrías y te la dejas por 20, 30 minutos. Estas bolsitas de los ojos. Mis bolsitas son hereditarias, entonces, pues, no se van a quitar, pero se van a planchar muchísimo. Yo he tenido mucha mejoría en mis bolsitas desde que empecé a usar mi galvánica facial. Y déjame te digo que sí, se me han mejorado muchísimo. Aquí vamos a levantar esto, que se nos salga la ceja como de la doña. Así para arriba, me encanta esto. No, no, no. Es que esta mascarilla, tienen que usarla. Tienen que usarla, porque es fantástica. Y se acabó. Se acabó el tratamiento. Ahora, cuando ya terminas con tu galvánica facial, te dejas tu mascarilla unos 20 minutos. Y esto va a ayudar a que siga absorbiendo tu piel todos los ingredientes de esta mascarilla. New Skin es la única compañía de belleza que tiene la tecnología H-Lock patentada. Es decir, que esa tecnología anti-edad solo la encontrarás en los productos H-Lock de New Skin. Los ingredientes de esta mascarilla te dan una humectación suprema en tu piel, con una combinación de azúcar y carbohidratos que ayudan a retener agua en tu piel. Y un ácido hilarónico que es capaz de retener la humectación mil veces su peso en agua. Y si la usas con tu galvánica facial, estos ingredientes entran a tu piel a un nivel celular, dejando tu cara más firme y juvenil. Ok, ya pasaron los 20 minutos. Vamos a retirarla. Si estás interesado en obtener tu galvánica facial o tu mascarilla con propiedades H-Lock, agua napka, cualquiera de nuestros productos que he usado en el video de hoy, mándame un mensaje directo por WhatsApp. Aquí voy a poner toda mi información abajito para mandarte tu cupón con descuento. Si tú lo compras directamente a mi página, pues no vas a tener descuento. Y quien no quiere tener un poquito de descuento. Ok, ahora vamos a retirarla. Mi piel está súper hidratada. No sé si se alcanza a ver, pero está más firme. Queda un poquito pegostoso. Se siente súper, súper hidratada. Lo que sigue es tratarnos nuestros ojos. A mí me encanta este producto que también es de Nuskin, se llama Lime Corrector y tiene péptidos. Esto lo que va a hacer es para concentrarse más en el área de los ojos cuando tienes tus arruguitas o cuando tienes tus bolsitas. En estas líneas de expresiones que tenemos aquí, para alguna parte donde tú tengas arruguitas, como por ejemplo aquí en los 11. O lo que he escuchado también que sirven para estrías. Si tienes estrellas en las pompis o en el estómago, es muy bueno por los péptidos que tiene. Ok, vamos a aplicarnos aquí en el área del ojo, el párpado. Aquí en mis 11, aunque no quiero. Vamos a ponerlo aquí en esta línea de expresión que tengo. Con tu galvánica facial, lo que vas a hacer es le vas a quitar este cabezal. Para quitarse el cabezal y poner otro, en la parte de atrás tiene un botoncito. Aquí lo aprietas y sale. Y vamos a poner este cabezal chiquito que es especialmente para los ojos o para alguna parte de la piel que quieres tratar más específicamente. Ok, vamos a ponerlo igual. Así. Y hace un clic. Ya está listo. Ahora, igual, acuérdate que es corriente galvánica, es corriente continua. Entonces, tenemos que mojarnos nuestra mano. Puedes usar esta agua napka, que está aquí encima. O simplemente agua. Ahora, lo vamos a prender en el número 3. Pues no sé si se alcanza a ver el 1, el 2, el 3. Sí. Y vamos a empezar nuestro tratamiento. Este lo puedes hacer diario si tienes muchas líneas de expresión. Y vamos a ir eliminando poco a poco estas líneas de paréntesis o líneas de, no sé cómo se llama en diferentes países. Se llama diferente, pero bueno, ustedes me entienden. Estos 11, hay que quitarlos. Cuando estás haciendo esta parte, puede que tengas un saborcito como a metal, pero no te duele, no sientes nada. Si tú tienes esta máquina, te vas a enamorar de ella. Solo que tienes que hacerlo, pues, tres veces a la semana, ser constante. Porque si no eres constante, pues no va a servir nada si la tienes ahí guardada. Y si faltara un poquito de crema, no sientes que no resbala bien la máquina, pues te pones un poquito más. En mi caso, pues yo me puse suficiente. Y se acabó. Ahora solo falta ponernos nuestro suero. El suero que yo uso todas las noches es mi suero de colágeno. Es muy importante ponernos colágeno, especialmente si ya pasamos los 25. Como yo. Que yo les diré, yo tengo 48 años, no me da pena decir mi edad, pero yo me siento como de 30. Te pones, ay, este huele riquísimo. Te pones tu suero. Con los cejitos para arriba, el cuello que no se nos olvide. Y listo. Ok, mi rutina de noche se terminó. Esta rutina yo la hago una vez a la semana. Me toma como media hora en todo el proceso, desde que me quito mi maquillaje, me pongo mi mascarilla, me hago la galvánica facial, los ojos, me pongo mis sueros. Si tú le dedicas a tu piel 30 minutos, te lo agradecer toda la vida. Si tienen alguna pregunta o si ustedes ya han usado la galvánica facial con la mascarilla o sin la mascarilla, déjenmelo saber aquí abajito. Me gustaría saber qué resultados han tenido, cómo han sentido su piel después de usarla. Si ustedes tienen su mascarilla, tienen su galvánica, todo lo que ustedes necesitan, pero lo tienen guardado, no les va a servir de nada. Háganselo una vez a la semana, su galvánica facial tres veces a la semana y van a ver una gran diferencia en su piel, en la textura de su piel. Si les gustó este video, denmelo manita arriba. No se olviden de suscribirse aquí abajito y activar la campana para que tengan notificaciones de todos los videos que subimos. Compártanlo con sus amigas, eso me ayuda mucho, mucho a hacer más videos como este. Alguna sugerencia para cualquier otro video, déjenmelo saber aquí abajito. No olviden ver estos videos también. Cuídense mucho, que tengan una muy bonita semana y muchísimas gracias por tomarse su tiempo y estar con nosotros. Los quiero mucho y nos vemos muy muy pronto. Bye.